Hola, mi nombre es Leonardo Ramírez, estudiante de la Universidad Autónoma de Tlaxcala de la Licenciatura en Negocios Internacionales. Actualmente me encuentro realizando mi segunda movilidad en la Universidad Autónoma de Barcelona, California. Durante estas dos estancias de movilidad que mi universidad me ha permitido tener durante este tiempo, ha sido de gran ayuda, ya que he podido desarrollar nuevas habilidades, así como conocer gente de otros estados de la República e incluso de otros países. Por último, quiero agradecer a la Universidad Autónoma de Tlaxcala y a la Coordinación de Movilidad por darme la oportunidad de realizar este intercambio en la Universidad Autónoma de Baja California. ¡Gracias!